Tú, Isla, en particular tienes la oportunidad de hacer una tajada que termina por pesar ya sobre el final del juego y una noche redonda. Bueno, primero hay que agradecer a Dios que nos da la oportunidad de estar ahí, de seguir sumando y que el equipo vaya avanzando. La verdad, el equipo ha entrenado bastante bien, el equipo se merece estar donde está. Y bueno, es un paso nada más que se da, estamos conscientes de eso, que nos falta mucho camino por recorrer. Y por eso vamos a ir entrenando y ya todavía no hemos ganado nada. Sí, aparte de eso, el hambre que todos los jugadores tenemos aquí para querer ganar los partidos. Entonces, como decimos, una meta que es primero es calificar y luego es buscar el campeonato. Y lógico, en el torneo también por igual en el de Copa. Bueno, va a ser complicado porque es buen equipo. Nosotros nos vamos a ocupar más en nosotros, en los errores también que podemos cometer o que hemos cometido. Entonces, vamos a trabajar en nosotros nada más y enfocarnos. Eso sí, va a ser un gran partido porque los dos equipos están motivados. Y por supuesto que nosotros tenemos toda la mentalidad y la decisión de ganarlo. Bueno, yo lo he dicho desde que me ha tocado estar jugando acá en la Liga de Ascenso. Que la diferencia en la Liga de Ascenso es que hay más corazón de luchar, hay más hambre a comparación a la Primera División. Y eso se refleja en el torneo. Ya que aquí todos los jugadores se matan y se refleja porque así es, así es Liga de Ascenso. Aquí no hay un colchón de decir, si no ando bien aquí, hay un colchón de seguir jugando en otro lugar. Y no, aquí es jugar, jugar a muerte para poder trascender. Y no, aquí es jugar.